¿Qué es la identidad de esta mujer? Tenía un pedido de captura, un requerimiento del correccional de General Roca. Ante esta situación, bueno, se procede a su detención y se la pone a disposición del juzgado correccional de Roca, donde tenía una causa judicial en trámite pendiente porque no se había presentado y bueno, se la notificó y al otro día recuperó su libertad con el compromiso que debía presentarse en la ciudad de General Roca en el tribunal. ¿Esta persona estaba sola o tenía alguien más que la regenteaba? La información que se recabó en el momento daba cuenta que esta mujer le había dejado un vehículo masculino, aparentemente para que trabajara, entre comillas, en el lugar y bueno, en ese momento no se pudo detener al masculino para su identificación. Pero bueno, estamos trabajando ante esto también lo bueno y lo primordial que significa el llamado del vecino poniendo en conocimiento a la policía de todas estas situaciones de sospechosa, actitudes que llaman la atención al vecino, así que la policía está para esto, para identificar, para corroborar. Y cualquier vehículo, persona que esté sospechosa en la vía pública, en alguna plaza, algo, bueno, es bueno, es necesario que nos avisen para que se proceda a su identificación y bueno, esto llevar la tranquilidad a la gente.